La alcaldía de Arauca La alcaldía de Arauca convocó al Consejo Municipal a sesiones extraordinarias para la aprobación de un proyecto para la compra de algunos terrenos. Durante seis días, los concejales tendrán que estudiar este importante acuerdo. La Administración Municipal convocó al Consejo de Arauca a sesiones extraordinarias con el fin de estudiar un proyecto donde se autorice al alcalde para la compra de algunos terrenos. El día de ayer se solicitó la convocatoria extras por seis días a los concejales del municipio de Arauca con el objetivo de surtir un solo trámite que ellos autoricen al alcalde del municipio de Arauca para la compra de unos predios de los cuales veníamos surtiendo los procesos ante el Departamento Nacional de Planeación para que fueran desaplazados los recursos para poder nosotros hacer los trámites necesarios para la compra de los mismos y realizar los proyectos que están inmersos dentro del presupuesto de la vigencia 2019 de los cuales tenemos un predio que es para la compra de un territorio para los inus que están asentados en Belo Horizonte y hay una acción popular y debemos darle cumplimiento al mismo. Es un proceso que viene ya surtiendo hace más de dos años porque se dejó el recurso para el año 2018, pero debido a que la comunidad de los inus pasaron la propuesta del territorio que ellos querían que el municipio comprara para la reubicación de los mismos, la pasaron el 28 de diciembre del año 2018, ya era muy tarde para nosotros hacer el trámite ante el Departamento Nacional de Planeación. El secretario de Planeación Municipal, Leonardo Mora, aseguró que los recursos para la compra de estos terrenos fueron incorporados al Superávit. Esos mismos recursos fueron reincorporados al presupuesto en Superávit y de los cuales se surtió el proceso ante el Departamento Nacional de Planeación y ahora necesitamos la autorización para hacer la compra con el respectivo dueño. También está un predio que son predios que están en zona de protección ambiental y que lo exige tanto el Plan Básico de Ordenamiento Territorial que dice que el municipio de Arauca debe comprar alrededor de 12.000 metros cuadrados en los primeros cuatro años en zonas de protección ambiental y el municipio no ha surtido ese trámite, no ha hecho esas compras de esos predios y dentro de las metas y cumplimiento del Plan de Desarrollo también quedó porque es transversal con el Plan Básico de Ordenamiento Territorial. Entonces se surtió el trámite ante el Departamento Nacional de Planeación para comprar unos predios que están en zona de protección ambiental que son alrededor de unos 6.000 metros cuadrados que están en el sector de Lagunitas. El proyecto fue aprobado por el Departamento Nacional de Planeación y ahora debemos surtir el trámite contractual con el dueño para poder comprarlo y se requiere la autorización. El funcionario manifestó que en este proyecto presentado existe un predio para hacer un cruce entre la Administración Municipal y Corporinoquia. Está otro predio que está también en zona de protección ambiental y es para hacer un cruce con Corporinoquia debido a que nosotros tenemos una deuda de unas compensaciones ambientales que ascienden por más de 2.300 millones de pesos y necesitamos también hacer ese trámite para que el municipio sanee esa parte. También existe la compra de un predio para la construcción de la biblioteca del municipio de Arauca. Tenemos otro predio para comprar que es el predio de una plata que hay para destinación específica que es para la compra de un predio para la construcción de la biblioteca del municipio de Arauca y el cual debe ser un predio urbano. Es un recurso que hay por 800 millones y se hizo todos los estudios de mercado necesario y ya tenemos el predio establecido que está alrededor de 600 millones de pesos. Entonces, es una serie de predios que están inmersos dentro de los proyectos que fueron aprobados en el presupuesto del año 2019 como también está el predio para la construcción del trapiche en la vereda de Clarinetero. Es un predio de aproximadamente 5 hectáreas y está alrededor de los 240 millones de pesos. Entonces, esta autorización es para que el alcalde haga el trámite contractual de la compra de los mismos debido a que ya los proyectos han sido aprobados por el Departamento Nacional de Planeación y esto asciende alrededor de unos 3 mil millones, 2 mil 500 millones de esta compra de esos cinco predios. Durante seis días, los concejales de Arauca tendrán para debatir este proyecto. Se citaron a sesiones durante seis días. Sí, nosotros como administración municipal estamos muy pendientes. Sabemos que ya se dio la ponencia por parte del Consejo el día de hoy y estamos nosotros al tanto para solucionar las dudas que ellos a bien tengan por parte de la administración municipal para surtir el trámite cuanto antes y obtener un balance positivo para nosotros surtir tanto la compra de estos predios como la culminación de los proyectos que están inmersos para darle un buen fin a estos proyectos. Ahora habrá que esperar si los concejales de Arauca le aprueban este proyecto a la administración municipal.